Google Docs es un entorno de trabajo online donde podemos ver, editar y compartir diversos tipos de documentos. Para empezar a trabajar carguemos algunos documentos pulsando en Subir. Google Docs admite documentos de texto en varios formatos, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo y archivos PDF. Pulsamos Examinar para buscar el archivo en nuestro ordenador. Pulsamos Abrir y pulsamos Subir archivo. Inmediatamente se abrirá la página de edición donde podemos modificar el documento con los comandos habituales. La apariencia de la página de edición varía según el tipo de documento que estemos editando. En este caso se trata de una hoja de cálculo y tanto la barra de menús como la barra de herramientas tienen elementos propios de este tipo de documento. Una vez terminemos de editar la hoja de cálculo, abrimos el menú Archivo y pulsamos Guardar y Cerrar para salir del editor. De vuelta a la página principal podemos pulsar Nuevo para crear directamente un documento de texto desde cero. Los comandos del editor son los mismos que podríamos encontrar en cualquier procesador de texto, permitiéndonos crear documentos online igual que haríamos con nuestro programa habitual. Para salir del editor de textos debemos pulsar Guardar y Cerrar. La página principal de Google Docs tiene una serie de comandos comunes a todos los archivos. Para realizar cualquier acción sobre ellos, primero marcamos la casilla correspondiente al documento y luego pulsamos el botón deseado. Por ejemplo, escribimos un nuevo nombre y pulsamos la tecla Enter para confirmar o la tecla Escape para cancelar el cambio. Si queremos editar un documento, basta con pulsar sobre su nombre para abrir la ventana de edición. Google Docs permite crear formularios para realizar encuestas personalizadas. Cuando creamos un formulario, podemos especificar un título, un texto de ayuda y tantas preguntas como queramos, cada una de diversos tipos según nos convenga. Texto corto, texto extenso, test de respuesta única, test de respuesta múltiple, listado o valoración numérica. Al terminar, pulsamos Guardar y cerramos la ventana para volver a la página principal. Cuando abrimos un formulario ya creado, Google Docs nos lo muestra en forma de hoja de cálculo con las preguntas en la fila superior. Pulsando en el menú Formulario, podemos ver las opciones correspondientes, como editarlo para añadir preguntas o acceder al formulario para verlo tal y como lo vería un usuario. También podemos obtener un código para insertar el formulario en nuestra página web o ver un completo resumen estadístico de las respuestas. Cuando tenemos muchos documentos, podemos utilizar la barra de navegación para facilitar nuestro trabajo. También podemos crear carpetas para organizar los archivos a nuestro gusto. Para introducir los documentos en una carpeta, marcamos la casilla correspondiente a los documentos. Pulsamos Mover a, seleccionamos la carpeta y pulsamos Mover a la carpeta. Google Docs es un entorno idóneo para trabajar entre varios usuarios. Para ello debemos seleccionar un documento, pulsar Compartir y añadir las direcciones de correo electrónico de los usuarios. Los colaboradores pueden editar los documentos, mientras que los lectores solo pueden ver los archivos. Tras pulsar Invitar a lectores o colaboradores, Google Docs nos preguntará si queremos avisar por correo electrónico a los invitados. A partir de ese momento, en la página principal podremos ver el nombre de los invitados para cada documento. Tanto los lectores como los colaboradores podrán ver el documento en su página de Google Docs y los colaboradores podrán editarlo igual que el propietario. Junto a cada documento, en la columna correspondiente a la fecha, podremos ver el nombre del usuario que realizó la última modificación. Como en otras aplicaciones de Google, pulsando el botón de configuración, podremos cambiar algunos parámetros como el idioma o la zona horaria. Pulsando Guardar, salvaremos los cambios y volveremos a la página principal de Google Docs.